Hola Mauricio, buen día, gracias por venir. Bueno, Gustavo, gracias a vos por la invitación. Para nosotros es muy interesante y muy importante poder estar acá. Mauricio, contame, ¿qué es Qualia Construcciones? Qualia es una empresa joven que nació hace poquitos años, como una evolución de inversiones personales que teníamos con Francisco, con mi socio. Y buscando independizarnos, ambos trabajamos en relación de dependencia, en posiciones jerárquicas, multinacionales. Y nos gustó, estábamos buscando cómo hacer, qué proyectos iniciar, qué emprendimiento desarrollar. Y bueno, así nace Qualia, como te digo, como una evolución de proyectos anteriores que teníamos de manera particular. ¿Y qué hace Qualia? ¿Qué construye Qualia? Qualia, por el momento, tiene tres unidades de negocio. La que estamos desarrollando fuertemente ahora son desarrollos propios. Tenemos proyectos en manantiales ya terminados y ahora estamos haciendo otro, que para nosotros es el más importante, en Docta, de Proaco. O sea, quedan bien con Edisur y quedan bien con Proaco. Sí, 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 tenemos que tener cubiertas las bases. Este, y que son, como te digo, construcciones propias, método tradicional, por el momento duplex, que es lo que entendimos que el mercado hoy teníamos alguna cosita para aportar ahí. ¿Cuántos duplex se están construyendo? Ahora seis. ¿Seis? Seis, es un diseño, no es un housing, sino son seis duplex, desarrollados en tres terrenos lindantes, obviamente. Esa es la unidad de negocio que, como te digo, hoy estamos realmente materializando. Y las otras dos unidades de negocio son construcción llave en mano, que estamos preparando todo para lanzarnos con esa propuesta, para ser netamente una constructora, no una desarrollista, si se quiere decir. Son palabras por ahí muy grandilocuentes, pero bueno, son las que consideramos que es donde caemos. Y la otra es, queremos desarrollar también una participación societaria o de busca y captación de inversiones, a través de un método similar a un crowdfunding. Digamos, que alguien que tenga, no necesariamente la plata para construir su vivienda, o que quiera hacer su proyecto y confíe en nosotros como constructora, que pueda, con un aporte mínimo, o menor, no mínimo, menor, ser parte de nuestros proyectos. Como aportante, obviamente, ser dueño de una cuarta parte de ese proyecto y que el rendimiento de ese proyecto se vea reflejado en su acción, digamos. O sea que a futuro ustedes piensan cerrar todo el círculo. Exactamente, un poquito eso. Desarrollar, construir, apuntar al usuario final y también al inversor. Exactamente, exactamente. De hecho, en realidad, nuestros productos están pensados, somos ingenieros industriales, viste, de la clásica, damos todo el checklist de ingeniero, lo pasamos de lo cuadrado y lo racional, y lo que buscamos es hacer eficiencia en nuestras construcciones, no hacer proyectos que apunten a un sector ABC1 puro, si bien hoy el precio de una vivienda sabemos que no es accesible para todo el mundo. Eso, ¿cuál es el perfil del cliente? Lo que buscamos, como te digo, es un producto que respete mucho y que se ampare en relación precio-calidad. Nosotros, desde nuestro lado, tratamos de aportar a la eficiencia constructiva, a la reducción de costos y que eso lo podamos trasladar en un precio competitivo para lo que hoy es el mercado, que entendemos el principal driver hoy en el mercado, como se está comportando y como se viene comportando tantos años de esta parte. Mauricio Duplex, ¿de qué dimensión están construyendo? ¿Qué cantidad de metros? Los de este proyecto son de 110 metros, tres dormitorios, y un poquito menos el de dos dormitorios. Tenemos ahí un mix en este proyecto, el anterior tiene 120 metros. ¿Dúplex? ¿Dúplex? Sí, sí, sí. ¿Grandes, cómodos? Totalmente, es la idea, como te decía recién, desde nuestro lado, pensarlo en la eficiencia constructiva y en la relación precio-calidad, y lo que le pedimos al arquitecto es el uso, la comodidad, que aporten su expertise en que sea un producto cómodo, habitable, ameno, amplio, digamos, que te dé esa sensación de que no estás viviendo en una caja, digamos. Bueno, ¿van a seguir haciendo foco en el duplex o están analizando por ahí otro tipo de producto? Como te decía al principio, un poquito ahí fuera de aire, entendimos que hoy hay un mercado competitivo ahí en donde creemos que podemos aportar algo, obviamente también somos razonables y sabemos que no vamos a hacer nada disruptivo, pero bueno, entendemos que hay un poquito de espacio, pero nuestro horizonte hoy está abierto totalmente, no tenemos, no es que nos casamos con el duplex, porque de hecho lo que estamos pensando es desarrollar casas, housings, de vuelta, es entender cómo puede ir evolucionando la empresa en base a los resultados que vayamos adquiriendo, a nuestra curva de aprendizaje también, porque como te comentaba antes, venimos de otro palo, entonces esa evolución más la confianza que puedan tener nosotros inversores que aporten capital, marcará un poco el camino y el destino de la compañía. Mauricio, ¿ves diferencia entre manantiales en zona sur y por ahí Docta saliendo para Carlos Paz? ¿Ves diferencia en el concepto? ¿Ves diferencia en el perfil del cliente? ¿Qué nota ustedes que trabajan con ambos? Recién quería quedar bien con los dos, ahora me ponen el contrapunto. Bueno, a ver, me imagino que tienen fortalezas antes. No, sí, a ver, creemos, por eso te decía un poco que nosotros en manantiales el proyecto es un poquito más grande, con un poquito más de calidad, porque entendemos que el ticket que permite manantiales, si bien tiene disparidad, obviamente, no todas las zonas de manantiales son iguales, pero entendemos que a un nivel promedio, el ticket y el cliente objetivo de ese desarrollo puede pagar un poco más y busca un poquito más de esa calidad. Y en Docta entendimos esto, es decir, sabemos que es un barrio abierto, sabemos que es gigante y que va a llevar mucha gente y eso implica ir a escalones más bajos de la pirámide, donde creemos que el precio, y obviamente precio-calidad, es lo que nos va a permitir acceder a ese cliente. ¿Debería seguir desarrollando dentro de manantiales y de Docta? ¿O están buscando a lo mejor en el corto plazo algún otro...? Como te digo, nosotros analizamos todas las propuestas que nos llegan, oportunidades, y si pasan los filtros que nosotros mismos definimos, un poco por los valores de la empresa, por lo que creemos como visión de negocio futuro y por el camino que queremos hacer, como te digo, no estamos casados con nada ni con nadie. Empezamos con duplex, pero creo que también sería poco inteligente de nuestra parte decir que vamos a seguir haciendo duplex durante 10 años más, porque en algún momento, nada, se agota y se agota hasta nuestro interés, digamos. Nos encantan los desafíos nuevos, entonces todo lo nuevo que venga para nosotros es mucho más interesante que todo lo que ya hicimos. Está claro. ¿Cuándo crees que van a estar las otras dos unidades de negocio ya desarrolladas? La de llave en mano, construcción llave en mano, y la de este sistema de inversión, llamémosle. No más de 60 días tenemos que estar ya publicando. No, sí, 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 porque lo venimos trabajando. Prácticamente... Lo venimos trabajando, obviamente nuestro esfuerzo somos... A ver, nuestra empresa somos Francisco y yo, que somos los socios, y mediante esquemas asociativos incorporamos arquitectos, incorporamos constructores, entonces estamos tratando de mantener una estructura bien liviana, que eso nos permite ser muy flexibles, y quizás sacrificando rentabilidad propia, buscando, como digo, esos esquemas asociativos, compartiendo un poco también la responsabilidad, el riesgo y el éxito. Como somos solo dos personas, apuntamos un poco nuestra atención y nuestra dedicación a tratar de desarrollar esto, a poner en marcha el proyecto en Manantiel, que se llama Talaya del Boulevard, que está en Manantiel, no, de Docta, que está en Etapa 3, en Docta Boulevard, Etapa 3. Una vez que ya lo lanzamos, que ya está en construcción eso, estamos comercializando también nosotros directamente, entonces es como que estamos, como te digo, tiramos el centro y cabeceamos y hacemos el chori afuera, o sea, somos... Completo. Completo. Ya que está lanzado esto, ahora sabemos que tenemos un tiempito técnico de que la construcción vaya avanzando, donde obviamente también estamos mucho en obra y controlando esto que te decía de la eficiencia que te habló al principio, que somos muy obse de que las cosas se hagan bien y rápido. Ahora ya estamos apuntando, ya venimos dedicándole un poquito menos de atención directa a la obra y al lanzamiento, entonces estamos poniéndole mucho foco y energía a poder lanzar estos sistemas, donde también hay muchísima competencia, entonces no podemos ni queremos ser improvisados y salir sin lo que para nuestro estándar de trabajo es el mínimo aceptable, digamos. Gracias por venir, Mauricio. Muchas gracias a vos, Gustavo. Muy amable por la invitación.